En los últimos años se ha popularizado el llamado documental animado. Este quiere dar cuenta de aquello que sucedió, pero que no fue posible registrar de manera documental en el momento de los hechos. Hoy ha conseguido una gran divulgación gracias a largometrajes como Persepolis de 2007 de la iraní Marjansat. Cabe resaltar que, desde la aparición de las primeras secuencias de animación en Colombia en Garras de Oro de 1927 y Colombia Victoriosa de 1933, cuyas secuencias animadas se usaron como un recurso para transmitir exaltación nacionalista, lo que prevalece aún hoy en día es el deseo por introducir la geografía, la sociedad y la historia nacional. Es más sencillo decir que la mayor tendencia en animación colombiana ha sido la de brindar un referente icónico y narrativo en la imagen del país, con el que el público logra alguna identificación con los personajes. Esta cierta verosimilitud en la que las imágenes de personajes, situaciones y acciones quedan atadas en ciertas leyes, está resuelta vincularse con la tradición narrativa que domina al cine comercial en el país. Frente a los intentos por realizar cine de animación, hay que revisar en cada caso de qué manera se justifica la realización en animación cuando se trata de personajes e historias que buscan una cierta unidad y verosimilitud. En qué medida se requiere de la imagen animada, de personajes o historias en la que de alguna manera se debe alterar su continuidad o las leyes físicas de su movimiento para narrar sus historias. En Colombia, pequeñas voces de Jairo Carrillo pueden ser resaltados como el documental de animación del país. Ambos son un testimonio de las experiencias del desplazamiento en la infancia por el conflicto armado. Carrillo grabó las voces de cuatro niños que cuentan y dibujan sus diferentes historias, con los que realizó un primer cortometraje de animación en 2003. Ello permitió que la huella de los hechos se conserve en las voces y dibujos de los niños. Las voces infantiles grabadas, con sus relatos representados en dibujos, tienen valor testimonial y documental en el que se comprende y valora la expresión del dibujo infantil. Característica que se pierde al producir y realizar el largometraje del 2011, pues el trabajo plástico de los niños queda relegado a un material de referencia. La segunda versión busca más un relato realista que capte la atención del espectador, ya que la apuesta de producción requirió de una inversión aún mayor. Aunque se aseguró un relativo éxito con el público gracias a estas propuestas, la potencia inicial del primer cortometraje se redujo y en pocos momentos se aprovecha realmente las posibilidades de mostrar lo invisible que ofrece el formato animado. El documental, en general, ha querido dar testimonio verídico y fidedigno de los hechos registrados, pero en la segunda versión de Pequeñas Voces, algunas de las intenciones testimoniales del documental original se ven opacadas por la interpretación estética que la propuesta de arte ofrece, cayendo en una suerte de falso naif que apuesta por la ingenuidad y espontaneidad infantil, lo cual revela un objetivo comercial dedicado a un público que puede ser potencial comprador. El uso de un lenguaje explícito en el largometraje permite plantear la duda de qué tan justificada está la animación en su caso. Si del conjunto de géneros cinematográficos la animación posee una gran potencia simbólica, en Pequeñas Voces del 2011 se siente como un desperdicio de los recursos expresivos, lo cual resulta lógico al considerar las intenciones del documental. De las artes visuales, la animación puede aprovechar mucho más sus valores plásticos, cosa que no parece explotarse en el metraje. Esto produce desazón, ya que dentro de las posibilidades de la animación, en su hibridación con otros géneros pueden encontrarse renovadas posibilidades y formas bastante significativas, sin que, como lo es en este caso, se comprometa el registro testimonial y pretendidamente objetivo del documental. Esta representación del lenguaje visual no tan elaborado es muestra de una realidad donde la exploración del género de animación no es posible de forma independiente. En la producción colombiana de animación de las décadas del 70 y 80, marcadas por la elaboración exclusiva de comerciales y de cortometrajes, Nelson Ramírez, pionero de la animación en Colombia, considera que, En el país, la animación siempre se ha enfocado en lo comercial, porque es el único ámbito donde se encuentra dinero disponible para financiar producciones de calidad. Además de ello, puesto que, si bien la animación ofrece grandes posibilidades a nivel artístico, también lo hace en el entorno propagandístico, por sus características de realización y el amplio espectro de alternativas estéticas, la animación es idónea para representar productos, datos, conceptos de manera versátil, directa e impactante. Esta información, en relación con la propuesta de Falso Naif, es muestra de la búsqueda de una posición comercial en pequeñas voces que, si bien trata de establecer un interés algo más simbólico a través del uso de corrientes artísticas discientes para el relato en particular, como lo es el primitivismo o el uso de una suerte de arquitectura expresionista, estos intentos no terminan de ser un apoyo lingüístico íntegro de las historias. Cabe destacar que, desde la concepción de mediados del siglo XX, de la animación como un modo de representar casi exclusivamente destinado a audiencias infantiles, gracias a los documentales de animación como Pequeñas Voces, se traza el camino para remover aquella idea que tiene la mayoría del público aún hoy en día, de que todo lo animado es infantil. Ya sea en cortometrajes o largos, en documental o en ficción, la animación desarrollará la dimensión del tiempo en las artes para expresar la mutante alma contemporánea. Así, todo relato lleva consigo el deseo de referirse a lo real de otra forma y es pretexto para un subtexto en el que se nombra y se cuenta un universo con nombres, personajes y situaciones que de alguna manera aluden al mundo que nos rodea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!